Seguramente últimamente habrás escuchado bastante sobre el tema de las marcas personales, de que lo mejor hoy en día incluso por encima de negocios, emprendimientos, empresas, etc. es tener tu propia marca personal, pero no sabes por dónde empezar o cómo crear esa marca personal si es que no tienes un punto de inicio. Así que en este video va a ser algo así como un tutorial paso a paso de cómo crear tu marca personal para resaltar y para poder incluso monetizarla más adelante. Así que dicho esto, empecemos por el primer paso. Y el primer paso se llama Descubre tu propósito y pasión. Y es que para crear una marca personal auténtica y atractiva, debes comenzar por explorar tus valores fundamentales, tus fortalezas únicas e incluso también tus pasiones más profundas. Reflexiona sobre las causas que te apasionan, las habilidades que te distinguen y los sueños que anhelas alcanzar. Identifica tus motivaciones intrínsecas y lo que te impulsa a superarte día a día. Realiza ejercicios de autoconocimiento, como escribir un diario, meditar o buscar asesoramiento profesional. Pregúntate, ¿qué me hace sentir vivo y emocionado? ¿Cuáles son mis talentos naturales? ¿Qué valores guían mis decisiones y acciones? Estas respuestas te van a ayudar a descubrir tu esencia y a definir el núcleo de tu marca personal. Una vez que hayas definido claramente tu propósito y tu pasión, podrás comunicarlos de manera efectiva a través de tu marca personal. Recuerda que la autenticidad es clave, ya que las personas pueden percibir fácilmente cuando alguien no es genuino. Sé fiel a ti mismo y deja que tu pasión brille a través de tus acciones y comunicaciones. Seguramente te estarás preguntando por qué esto es tan importante y por qué no empezamos hablando directamente del tema de, bueno, yo quiero vender este producto, quiero vender este servicio. Porque al igual que con las empresas, si tú piensas en determinado negocio o determinada empresa, lo asocias con cierto sentimiento, como, bueno, esta empresa, por ejemplo, puedes pensar en Coca-Cola y lo asocias con el tema de la familia, puedes pensar en Red Bull y lo asocias con diversión o deporte. Asimismo, nos van a asociar a nosotros como marca personal, como persona a un sector, a un movimiento o a un sentimiento. Es por eso que es importante sentirnos cómodos con ese propósito y esa pasión y descubrirlo, porque básicamente va a ser algo que vamos a tener que desarrollar durante mucho tiempo y que si permanecemos con nuestra marca personal, es algo que de por sí debe ser intrínseco y no algo que te estés obligando a hacer, porque va a ser algo parte de ti, algo que le vas a comunicar a las personas. Ahora, en el segundo paso vamos a desarrollar tu narrativa personal. Narrativa personal es la historia que cuentas sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Es la esencia de tu marca en sí y lo que hace único e interesante la persona que tú eres. Para desarrollar una narrativa cautivadora, piensa en los momentos claves de tu vida, las experiencias transformadoras y los desafíos que has superado. Identifica los puntos de inflexión en tu vida, aquellos momentos que cambiaron tu perspectiva o que te llevaron por un nuevo camino. Estas experiencias te han moldeado y te han convertido en la persona que eres hoy. Comparte cómo has aprendido y crecido a través de ellas y cómo esas lecciones han influido en tus metas y aspiraciones actuales. Cuenta tu historia de una manera que inspire y conecta con tu audiencia. Comparte tus valores, tus creencias y tus puntos de vista únicos sobre el mundo. No tengas miedo de ser vulnerable y mostrar tus fortalezas y debilidades, ya que esto te hará más auténtico y relatable. Utiliza un lenguaje descriptivo y evocador para pintar una imagen vivida de tu viaje personal. Recuerda que tu narrativa personal no es estática, sino que evoluciona constantemente a medida que creces y te desarrollas. Mantén tu historia fresca y actualizada, incorporando nuevas experiencias y perspectivas. Revísala regularmente y ajustala según sea necesario para reflejar tu crecimiento y evolución. Este punto es bastante importante, dado que, como te indicaba, haz de cuenta que tú en este momento, si quieres crear una marca personal, te estás convirtiendo en una empresa. Estás convirtiéndote en una marca tal cual, como si fueses a Dior, fueses a Gucci, a Adidas, a Nike, a donde sea, a comprar un producto. Tú tienes cierta percepción sobre esas marcas y si les compras a ellos es por alguna razón. Lo mismo va a suceder contigo de cara hacia las personas. Es decir, es muy importante poder ser auténtico, reflejar quién eres, porque es un negocio que empieza a partir de ti, de cara, de personalidad, de cómo eres, de las palabras que usas, las expresiones que usas, de dónde vienes, para dónde vas, los objetivos que tienes. Porque todas las personas que quieran llegar a comprarte o adquirirte algún producto, van a identificarse contigo, así mismo como se identifican con marcas. Muchas personas utilizan ciertos zapatos de ciertas marcas porque son zapatos exclusivos para deportistas y ellos se identifican con esa pasión por el deporte. Contigo puede ser algo bastante similar. Y una vez ya definamos estas dos cosas que son más como decencia, personalidad y este tipo de cosas, ahora sí vamos a lo que, entre comillas, para muchos es más importante. En primer lugar, digamos, ya vamos para el tercer paso, construir una presencia en línea, pero no solamente así, sino sólida. En el mundo digital actual, tener una presencia en línea sólida es crucial para construir y promover tu marca personal. Comienza por crear una página web, un blog profesional que refleje tu marca y ofrezca contenido valioso a tendencia. No necesariamente tiene que ser, como te digo, una página o un blog. También puedes hacerlo a través de redes sociales. Hoy en día, literalmente, muchos creadores o muchas marcas personales ni siquiera tienen página, pero todo lo hacen a través de sus redes sociales. Tu página web o tu red social debe ser visualmente atractiva, debe ser fácil de navegar y optimizado para las personas que quieran encontrarte y ver. Asegúrate de incluir una biografía completa de quién eres, por qué haces lo que haces, tus credenciales, los servicios o los productos que ofreces y una forma de contacto. Esto es bastante importante. Hay personas que simplemente crean su marca personal y, por ejemplo, ponen en la descripción de su perfil abogado, ya, nada más. Y es como, bueno, y si yo quiero contactarte, pero resulta que yo tengo un problema con una ley, pero es específica de cierto sector, quiero saber si tú eres especialista en eso para poder ayudarme. Y digamos que aún así decido que quiero contratarte. ¿Cómo hago para contratarte si no tienes ningún número de contacto, ni correo electrónico, ni red social asociada? No se te puede enviar mensajes directos. Entonces, pues, obviamente es difícil cuando haces las cosas de esta forma. Además, puedes crear una sección en tu blog, en tu página web, donde puedas compartir tus conocimientos, tus experiencias y tus perspectivas únicas. Lo mismo puede ser en las redes sociales. Además, pues, obviamente, utilizando las redes sociales, vas a poder conectar con tu audiencia y compartir tu narrativa personal, de la cual hablamos anteriormente. Plataformas como LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube son excelentes canales para construir una comunidad comprometida y establecerte como un experto en tu campo. Elige las plataformas que sean más relevantes para tu industria y tu público objetivo. Esto es bien importante porque hay personas que piensan y gastan su tiempo invirtiéndolo en todas las redes sociales que existen porque es que quieren estar presentes en todas partes. Pero quizás sus clientes, sus potenciales clientes, no están en ninguna de las redes sociales que están utilizando. Hay una persona bastante famosa en Estados Unidos que se dedica precisamente a su marca personal y él utiliza muy poco Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y todas estas redes. Y solamente se centra en LinkedIn. Y solamente centrándose en esta red social, ha facturado más de un millón de dólares anualmente. Si quieren que traigamos un video exclusivo de él, lo dejan en la sección de los comentarios. Ahora, después de esto, puedes crear un plan de contenido coherente y consistente. Comparte actualizaciones regulares, artículos informativos, consejos útiles y contenido multimedia atractivo para que interactúes con tu audiencia respondiendo comentarios, haciendo preguntas y participando en conversaciones relevantes. Asegúrate de que tu presencia en estas redes sociales o en tu página web sea coherente en todas las plataformas, utilizando los mismos colores, logotipos, biografía y mensajes clave. Mantén un tono y una voz consistentes que reflejen tu personalidad y valores, que independientemente de que yo te lea en LinkedIn o en Twitter o en YouTube o en donde sea, sepa que te estoy leyendo a ti, porque tienes ese toque especial que te diferencia de los demás. Luego, una cosa bien importante, cultiva relaciones valiosas. Una parte crucial de construir una marca personal exitosa es cultivar relaciones valiosas con personas claves en tu industria o campo. Estas conexiones pueden abrir puertas, brindar oportunidades y ampliar tu red de contactos. Identifica a los líderes de opinión, los influencers y los expertos en tu campo y busca forma de conectar con ellos. Sigue sus canales en línea, comenta, comparte su contenido y busca oportunidades para interactuar de manera genuina y agregar valor. Asiste a eventos, conferencias y reuniones de networking para conocer a personas nuevas y establecer relaciones significativas. Prepárate de antemano, investiga a los asistentes y prepara una introducción atractiva y memorable. Durante el evento, concéntrate en escuchar y aprender de los demás, en lugar de centrarte solo en promocionarte a ti mismo. Ofrece tu conocimiento y experiencia a los demás. Comparte tus habilidades mediante colaboraciones, proyectos conjuntos o simplemente brindando asesoramiento y consejos útiles. Demuestra tu valor y establece relaciones mutualmente beneficiosas. Recuerda que construir relaciones genuinas requiere tiempo y esfuerzo. No solo debes buscar oportunidades para ti mismo, sino también ofrecer valor a los demás. Comparte conocimientos, brinda apoyo y sea un recurso valioso para toda tu red. Además, no descuides tus relaciones existentes. Mantén el contacto con tus amigos, con tus mentores y demás personas importantes en tu vida. Y busca formas de apoyarlos y celebrar también sus logros. Esto es importante y lo voy a decir mediante un ejemplo. Hace un tiempo hubo un evento en el cual ciertas personas vieron el precio y era bastante alto. Este evento se trataba de que iban a ir muchas personas influyentes del sector del marketing. Y pues ciertas personas estaban quejándose que estaba demasiado caro, que solamente era para ir a escuchar personas y no iba a aportar nada. Pero realmente estas personas no veían el valor en sí mismo de estas conferencias. Y es que no se trata tanto de ir a escuchar personas, que sí también un poco lo es porque puedes aprender mucho de ellos, sino también el tema de conectar con personas. Puede ser que haga falta una pieza clave en tu empresa, en tu marca personal o algo para que puedas crecer y lograr más cosas más adelante. Y eso precisamente sea una persona que conozcas en uno de estos eventos. Entonces no temas invertir en estos lugares, porque así como tú estás invirtiendo para poder ir, hay otras personas que también lo están haciendo. Y es porque quizá están a un nivel similar al tuyo y te pueden colaborar desde otra perspectiva u otro sector. Luego, mide y ajusta tu estrategia. A medida que implementes toda esta estrategia de marca personal, es crucial medir y analizar tus resultados para determinar qué está funcionando y qué necesita ajustarse. Establece métricas clave de rendimientos, también llamadas KPIs, relevantes para tus objetivos y realiza un seguimiento regular de tu progreso. Algunas métricas importantes pueden incluir el tráfico a tu página web, el engagement en tus redes sociales, como los likes, los comentarios, los compartidos, las menciones en línea, las oportunidades de colaboración recibidas. También puedes analizar el crecimiento de tu red de contactos y las conversiones o ventas si es que llega a corresponder. Utiliza herramientas de analítica web y redes sociales para rastrear tus métricas de manera efectiva. Y una vez ya hayas analizado esto, puedes ajustar tu estrategia para saber si vas por el camino correcto. Y en el último paso tenemos dos cosas bien importantes que quiero resaltar. Y es que bueno, hasta este punto quizá ya tienes una idea de cómo ir haciendo tu marca personal, qué es lo más importante y lo más relevante. Pero créeme que realmente lo más importante son estos dos pasos a continuación. Uno de ellos es ser consciente y perseverante. Porque si simplemente empiezas, duras dos días, no ves resultados, que son los resultados que esperas, y abandonas, pues muy probablemente vas a ser de esas personas que no tenga éxito definitivamente. Luego, el otro punto es continuar aprendiendo y evolucionando. Porque no puedes siempre estar pensando que ya sabes todo, que ya no necesitas ayuda de nadie, que ya aprendiste lo que debías aprender. Porque de todo en el mundo hay que aprender. Y realmente, para que una persona pueda decir que ya sabe todo lo que se hace en el mundo, sabe manejar máquinas, sabe cortar cosas, sabe trabajar en ciertos sectores, pues digamos que faltarían muchas vidas para lograrlo. Entonces siempre mantente en un constante estado de estudiante. Es mejor hacer las veces de un estudiante que las veces de un profesor. Porque digamos, si te las das de profesor del que sabe mucho, pues realmente va a ser complicado que otros quieran enseñarte. Mientras que si estás dispuesto a aprender y abierto a escuchar a cualquier tipo de persona, por más que pienses que están ronea en sus pensamientos, de igual forma vas a aprender algo de ello. Así que espero que este video te haya servido. Si quieres un video ya más específico creando tu marca personal, en redes sociales y todo mostrando en la pantalla, me lo dejas en la sección de los comentarios. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.